¿Cómo están? ¿Con quién me encuentro? Y las otras tres son de aquí de Jalapa. Va a estar muy bueno, amigos, porque además, bueno, ¿entrada gratuita? Es entrada gratuita, pero las funciones, bueno, para los talleres se tienen que inscribir o pedir su ficha de inscripción en teatrodestado.com. Tienen que mandarlo mínimo con un día antes para que nosotros podamos hacer el registro, la valoración de la fecha de inscripción. Les contestamos y les damos una respuesta para decirles si fueron aprobados o no. Más o menos, explíquenos qué talleres habrán. Son cuatro talleres, uno es de dirección escénica, otro es de fundamentos de diseño escénico, el otro es de cenotecnia y el último es de caracterización para profesionales. Todos están dirigidos a profesionales de las artes escénicas o a estudiantes de las artes escénicas también que quieran continuar capacitándose. Son de duración de 20 horas, todos los talleres. La conferencia la va a impartir el maestro David Holguín, que es un reconocido editor, traductor, director, escritor. Tiene un currículum bastante grande, amplio. Bárbara Collio también, que es otra dramaturga también muy importante, mexicana, que se ha proyectado a nivel internacional. Ella va a presentarse en su libro actual y vamos a tener las 15 puestas en escena. Estas se van a presentar aquí justo en la sala de Alberto Villamín, del 7 al 13 de agosto. Son entrada con boleto gratuito. Se van a entregar media hora antes de cada función y una vez que ya empiece la obra no se va a permitir el acceso. Hay que ser enfáticos, amigos, en ese punto. Sí, porque ¿sabes qué? Es una obra que va a ser evaluada por un jurado calificador de alto nivel. Y sí es importante que tengan toda la concentración para ver estas puestas en escena. Si permitimos el acceso posterior a la puesta empezó. Es un relajo de haber, haber, con permiso, con permiso. Están ahí calificando. Si les pedimos que lleguen temprano, los boletos se los vamos a entregar aquí mismo en la entrada y son gratuitos. Ok. Pueden entrar a las lucieras que quieran. Lleguen con tiempo, la cuestión es que lleguen con tiempo, ¿sale? Entonces compartimos, tenemos programas aquí en el Teatro del Estado, si quieren venir por su programa. También los están repartiendo ahorita en la Feria del Libro, que ya les quedan poquitos días. Pero también quien ande por la Feria del Libro, pueden ir a recoger. Ahí viene todo acá. Las obras, qué son, cuáles, de qué compañías. Los talleres. Y los talleres. Todas las puestas en escena que vamos a tener. Ahí está ya. Invitados, amigos. Jalapa no para en cultura. ¿Eh? ¡Sale! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias!